América Latina ha sido sacudida por una marea verde y violeta. La lucha de las mujeres feministas por el aborto legal, libre y gratuito ha hecho eco en distintos países. Las compañeras argentinas, quienes desde hace muchos años levantaron sus pañuelos verdes en señal de rebeldía, han marcado el camino para que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y para que el Estado se responsabilice de los servicios de salud sexual y reproductiva desde un enfoque integral. Para mediados de enero de este año, la consigna Será Ley se materializó en este país del sur latinoamericano y le dio el impulso suficiente a las mujeres que en nuestros respectivos países seguimos luchando por el respeto de nuestra autonomía. Mariana Ardila, abogada de la organización Women's Link, quienes a su vez hacen parte del movimiento Causa Justa en Colombia, explicó el panorama del derecho al aborto en América Latina. Y la cosa está más o menos así. En Argentina se promulgó la Ley 27.610, que despenaliza y legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, después de la cual también se podrá abortar cuando haya peligro para la vida o salud de la gestante o cuando se trate de un caso de violencia sexual. Esta ley no solo regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino, además, a la atención post-aborto de las mujeres y de las personas con otras identidades de género con capacidad para gestar. Sin duda, todo un avance para las mujeres argentinas y las de la región. En República Dominicana las mujeres están dando una gran lucha para que el Código Penal incluya al menos las tres causales de despenalización del aborto relacionadas con embarazos producto de violencia sexual, peligro para la vida de la madre y malformación incompatible con la vida. Recordemos que fue en este país en donde le negaron un aborto terapéutico a una joven de 16 años, Rosaura Almonte Hernández, diagnosticada con leucemia y a quien le suspendieron su tratamiento para dar continuidad al embarazo. Desafortunadamente, la joven falleció. Su mamá, acompañada por Women's Link, lleva años en una lucha jurídica por la justicia y la reparación en su caso. En Chile, desde 2017 se puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales. Sin embargo, continúan los obstáculos para el acceso pleno a este derecho, por lo que actualmente se está discutiendo un proyecto de ley que permite el aborto por voluntad hasta la semana 14. Fue en este país donde al menos 29 mujeres resultaron embarazadas por fallas en el anticonceptivo Anulet CD. Y ante esto, ¿cuál es la causal que permitiría una interrupción de desembarazo no deseado? ¿Quién responde por una situación completamente ajena a la voluntad de las mujeres que eligieron dichas pastillas como su método anticonceptivo? Las causales no son suficientes, así que esperamos que este país avance en la despenalización total. En Venezuela, el aborto es un delito, excepto cuando existen amenazas a la salud de la mujer. Pero hace poco se conocía el caso de Vanessa Rosales, una activista feminista privada de su libertad por brindar apoyo a una niña de 13 años embarazada como producto de una violencia sexual por parte de un hombre de 52. Los embarazos y las maternidades forzadas son una realidad en América Latina, donde las principales víctimas de violencia sexual son las niñas y jóvenes, y en muchos de los casos por parte de sus propios padres o familiares a quienes el núcleo familiar encubre. Mientras Vanessa enfrenta un proceso judicial, el violador se encuentra libre. Queremos que las niñas sigan condenadas a esta realidad injusta, en donde además, después de ser víctimas de violencia deben someterse a un embarazo y una maternidad forzada. En resumen, los países donde se puede abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación o según el plazo establecido en sus leyes son Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. Los países en los cuales existen causales o condiciones para acceder a este derecho son Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú, Costa Rica y Ecuador. Países que a su vez tienen algunas de las legislaciones más restrictivas y solo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de las mujeres corra peligro. Chile, Colombia y Brasil incluyen como causal de despenalización la violencia sexual y la inviabilidad del feto. En Bolivia se incluye la causal de incesto y en el caso de Bélice se incluyen los factores socioeconómicos. En México las restricciones varían según el Estado, sin embargo, en Ciudad de México y Oaxaca está permitido el aborto libre y sin condiciones durante las 12 primeras semanas de gestación. Por otro lado, los países donde el aborto sigue siendo delito y está completamente prohibido son El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. En Honduras, apenas durante los últimos días de enero de 2021 se aprobó la reforma constitucional que descarta la interrupción voluntaria del embarazo incluso en casos de violencia sexual. Norma que solo podría reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso Nacional, algo así como 96 votos de los 128 que tiene el Parlamento. ¿Es esto justo en un país en donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años? La obsesión del patriarcado por controlar los cuerpos de las mujeres con relación a su sexualidad, embarazo y maternidad no se detienen. Y así como la marea verde avanza, el conservadurismo también. En Colombia, las mujeres estamos en una lucha incansable por la causa justa, la libertad. Que el aborto continúe como delito en el Código Penal colombiano condena a un sinfín de mujeres, en su mayoría empobrecidas, a la clandestinidad y la muerte. A más de 14 años de la despenalización parcial del aborto en Colombia, los obstáculos para su garantía persisten y esta es una deuda histórica que el Estado y la sociedad colombiana deben resolver. La responsabilidad la tiene la Corte Constitucional.